Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarme como ciudadano por la cumbre. Ya se lo manifestamos así a la propia ministra. Pero permítame hacer un par de reflexiones. Una preocupación y una angustia. Preocupación porque serán algunas de las empresas más contaminantes las que patrocinarán este evento. A mí, en cierta medida, me parece como un contrasentido que podamos blanquear algunas de estas empresas. Y, en segundo, la angustia. Decía ayer el ciudadano Aznar que estaba angustiado por la formación de este Gobierno. Yo no estoy nada angustiado. Me angustia más que un señor que nos metió una guerra con una mentira nos quiera dar lecciones. Lo que me angustia es que, mientras hacemos cumbres, y, insisto, nos alegra y nos parece muy bien, el CO2 marque ayer justamente un récord. Lo que, de alguna manera, está diciendo que muchas cumbres, pero probablemente no estamos haciendo todo lo que debemos hacer. Me angustia que estemos dejando un futuro peor. Y me angustia que, cuando este Gobierno pueda hacer determinadas cosas pequeñas, pero que vayan en la línea de dejar un mundo mejor, no las haga. Y doy tres ejemplos en clave valenciana. El puerto de Valencia se quiere ampliar. Tiene una Día favorable, pero han cambiado el proyecto y quieren hacer lo mismo con la misma Día. Si se cambia el proyecto, tiene que haber una nueva declaración de impacto ambiental. Y este Gobierno parece que se esté echando las pulgas de encima para no hacer una nueva declaración de impacto ambiental con un proyecto que ha modificado. El segundo ejemplo. Por ejemplo, cercanías. Hemos perdido el 40% de los usuarios de cercanías en los últimos diez años. Acabo. Y estamos teniendo un servicio de cercanías peor. Y, en último, la ampliación de la V21, que destruyó 80.000 metros cuadrados de huerta. Creo que hay que hacer cumbres, pero hay que dar ejemplo también desde los ministerios.